Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 2 de diciembre del 2020, son las 5.40 de la mañana. Y pues nada más comentarles que me enviaron esta noticia de esta página de Facebook que se llama El Reportero Noticias, de una página de Facebook. Les voy a dejar en la descripción la liga, por si ustedes lo quieren seguir. Es una página muy interesante porque dice aquí que comparte noticias más relevantes al momento, con transmisiones en vivo e imágenes de eventos y acontecimientos. Dice, esto es El Reportero. Voy a dejar en la descripción su liga de Facebook. Me compartieron porque él hizo una entrevista específicamente a una escuela que ya regresó a clases. Miren, en Tlalchapa, La Cacanicua, municipio de Tlalchapa, la comunidad que se le reveló a la Secretaría de Educación Pública y decidió que sus niños tomaran clases. Yo lo veo bien, o sea, la verdad me parece interesante el tema porque es una comunidad pequeña donde los estudiantes usan cubrebocas, donde tienen la sana distancia, o sea, no veo una saturación del grupo. Son poquitos, son como 15 alumnos y la verdad carecen de los medios que la mayoría de nosotros tenemos. Ellos, hasta los mismos padres de familia, dicen, era una necesidad. Yo no puedo apoyar a mis hijos con trabajo, si sé leer, con trabajo, si sé escribir, como para poder enseñar los aprendizajes esperados. Que aquí sería un tema todavía doble interesante porque la misma Secretaría de Educación Pública dijo que tiene voluntarios, o bueno, gente que le paga de la CONAFE para tratar de que no existe un rezago en este tipo de alumnos. El maestro, que también da una entrevista, pues da clases de manera multigrado. Entonces, lo único que me preocupa, digamos que mi único problema es que no le vayan a afectar próximamente aquí al profe, porque, bueno, salen aquí al profe Alexis. La verdad, mis respetos, profe Alexis, muy bien lo que está haciendo. Sí, cuídese, sí, protéjase. Y ojalá la CEP no quiera venir a reprimir a este tipo de casos, porque creo o considero que sí puede haber ciertas escuelas en ciertas zonas que son muy poquitos los estudiantes que llegan a ir, que son escuelas multigrado y que tal vez, tal vez puedan estar de manera presencial. Si aquí en la Ciudad de México una escuela privada de grupos salinas está abriendo porque tienen un amparo, ¿por qué no dejar a estos chicos que son un poquito más vulnerables? No sé, ese es mi punto de vista. La verdad, ojalá que la Secretaría de Educación Pública no quiera sancionar al profe y, pues, me gustaría escuchar sus comentarios. Les voy a dejar aquí a continuación la noticia para que ustedes la escuchen. Es un reportaje muy pequeño y les voy a dejar la liga de El Reportero. Ojalá nos deje compartir tan buen reportaje, ¿sale? Les agradezco por haber visto este video. Suscríbanse al canal, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Déjenme su comentario. Bye. Uno a uno van llegando a su escuela. El profesor les aplica gel en sus manos y verifica que traigan correctamente puestos o cubrebocas. Son alumnos de la Escuela Primaria Federal Mariano Matamoros, perteneciente a la comunidad de La Cacánicua, una comunidad enclavada en las montañas del municipio de Tlachapa, en la región Tierra Caliente de Guerrero, y los límites con el Estado de México. Para llegar aquí, hay que recorrer dos horas de camino por terracería desde la cabecera municipal. Son los niños olvidados por la Secretaría de Educación Pública. Y es en esta comunidad donde los padres decidieron revelarse a las normas de la Secretaría de Educación Pública y concluyeron que sus hijos tuvieran clases presenciales, aún en pandemia. Porque, pues, aquí no tenemos internet y, este, se nos dificulta mucho para, este, trabajar así. Y, pues, se nos hace más fácil que esté el maestro porque, pues, son poquitos niños, no son muchos. Y, este, y, pues, siento que estamos alejados de, ahora sí, que de la aglomeración de personas. Y, pues, estamos de acuerdo todos. Sí. En que siga venido. Y estamos conformes con el maestro. Con el maestro, ¿verdad? Sí, que nos ha estado apoyando porque, pues, este, decidió apoyarnos él en, en ayudar a nuestros hijos, pues, también por ellos. Porque, pues, no es lo mismo que aprendan por la televisión. Que, pues, no hay señal, pues. No hay aquí. Y, este, y, pues, se nos hace más fácil que él nos esté, este, porque no es lo mismo que uno les explique a que, este, pues, los maestros ellos están más preparados, mayor capacitados que nosotros. Claro, claro. Y, por eso fue que tomamos esa, esa decisión. Alexis Sontiveros es el profesor de estos infantes. Atiende a niños de diversos grados. Por la mañana, a los niños de la comunidad de la Cacán y Juá de abajo. Y, por la tarde, a los infantes de la comunidad de la Cacán y Juá de arriba. Es un profesor pagado por el propio municipio. Vamos a la letra L. ¿Con la letra A qué es? La A, muy bien. ¿Esta qué letra es? La N, muy bien, ¿ya está? La O, ¿ya está? La T, muy bien, ¿ya está? Este, no tiene mucho que comenzarnos. Fue como hace dos semanas que empezamos. Este, debido a que esta es una comunidad marginada. Este, no contamos con suficiente, digamos, suficiente apoyo por el gobierno federal. Porque esta escuela es una escuela federal. Entonces, no contamos con el apoyo de las, son las de la secretaría, pues. Entonces, no llegan libros, no llegan útiles para los niños, no llega nada de eso. Entonces, el maestro, el, lo que es Martín Mora, el presidente municipal, nos está apoyando en esta comunidad. Empezamos a dar clases presenciales porque los niños tienen un rezago educativo. Entonces, lo que era anteriormente, lo que fue la contingencia de, de, de todo lo que se vivió con el virus del COVID-19, no se estuvieron dando clases. Fue más, fue casi, pues un año, pues, que no se estuvo dando clases. Entonces, los padres, este, estaban preocupados por sus hijos, que no tenían clases. Y, este, venía el maestro, ponía el trabajo y no estaban aprendiendo. Porque aquí, la mayoría de padres de familia, son padres que no saben leer, no saben, este, no saben estudiar. Entonces, lo que los niños necesitan es un maestro para que ellos puedan aprender a escribir y leer, que serían los básicos. ¿Cuántos de ellos son? ¿Cuántos de ellos son? Ah, aquí tengo 10 alumnos. 10 alumnos. 10 alumnos. Como él, otros 30 maestros más, son pagados por el Ayuntamiento Tlalchapense, debido a que la Secretaría de Educación Pública, simplemente no envía los recursos humanos a las escuelas. En el municipio de Tlalchapa, hemos priorizado mucho la, la cuestión de la educación, porque, pues, yo cito mucho al general Cárdenas, que en una visita que hizo a Tlalchapa, dijo muy claramente que un camino, un puente puede esperar. Lo que no puede esperar es la educación de un niño, porque va creciendo, y si no tiene la formación educativa necesaria, pues, va a ser una carga para la sociedad posteriormente, ¿no? Entonces, por esa razón, en Tlalchapa le empujamos mucho la cuestión de la educación. Y nosotros priorizamos esto, ¿no? De ahí que Tlalchapa tiene una gran cantidad de maestros municipales, porque desgraciadamente hay maestros que se jubilan y ya no hay quien los supla. ¿Cuántos maestros está...? Tenemos alrededor de 30 maestros municipales. ¿ Municipales? Sí, que están dando clases hasta en la cabecera municipal, porque se jubila un maestro y ya no hay quien los supla, no mandan un recurso nuevo. Los padres de familia de la comunidad de La Cacánigua dicen estar hartos y cansados de que la SEP simplemente no les envíe ni siquiera libros. En esta comunidad, la pobreza es palpable. No hay internet, tampoco hay ningún contagiado de COVID. Los niños no cuentan con computadoras. Los pocos libros que tienen es porque se los da el municipio. Aún con todas las limitantes, los niños se esfuerzan, le ponen empeño a su educación y las ganas por aprender se notan. Desde la región Tierra Caliente para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega. Así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.